Historias de éxito, el restaurante vacío que estaba a punto de quebrar y que luego se reactivó, pues hoy vamos a hablar de ello, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 651 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Hace apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todo aquello que, a todos aquellos que están emprendiendo, que están en esta lucha y que viven sobre todo apasionadamente de ello, que buscan que esos dones, esto que ellos brindan, sirva a los demás. Bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 22 de marzo del 2021. Espero que de todo corazón arranquen con todas las ganas, con todas las energías para que, pues, toda la planificación de la semana se ejecute. Y, bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos amantes del baile. ¿Por qué? Porque este fin de semana a los tiempos, bueno, su servidora es una persona que le encanta bailar. Y, bueno, por temas del trabajo, la familia, los hijos, lo ha salido. Y este fin de semana nos encontramos con mi familia y por pretexto de celebrar el cumpleaños de mi mamita, que desde aquí le mando un abrazote o besote que le amamos mucho, pues, bueno, fue pretexto para mover el cuerpo, darse gusto a los tiempos en realidad. Ayuda, ayuda un montón. A mí me desconecta. Vengo con todas las energías, con todas las ganas de compartir con ustedes más de negocios, más de marketing digital. Y, pues, bueno, de eso se trata, ¿no? Desconectar y hacer lo que te gusta también, que en este caso es para mí del baile. Así que estuve de la vida. Bueno, esto comentándoles muy rápidamente. Hoy les traemos en el segmento de equilibrio, no equilibrio, emprendimiento, una historia de éxito que ya sabemos que esto nos ayuda mucho a entender de pronto qué es los negocios y que posiblemente nos ayude a identificar algún punto o algo que nosotros estemos por mejorar. Hoy vamos a traer la historia del restaurante vacío, es decir, aquel restaurante familiar y que comenzó poco a poco a no tener visitas, estaba a menos de la capacidad y cada vez a menos, ¿no? Esto es obviamente antes del COVID, es una historia que posiblemente ahora les ayude. Sé que la parte de restaurantes ha sido muy golpeada luego del COVID, pero bueno, habrá que ver y ojalá todas estas prácticas, una mezcla entre soluciones de marketing offline y online se aplicó en este caso. Y bueno, antes de entrar en materia, ya saben que para aquellas empresas que quieran desarrollar su estrategia de negocios y marketing digital personalizada, nos pueden contactar dentro de la agencia catamán.com, es la es contactar. Será un gusto para nuestro equipo poderles ayudar, solventar, porque tenemos que analizar un poco la empresa y ver qué estrategias necesitan, con qué frecuencia, en qué orden, en qué. Todo eso lo revisamos, así que nada, están cordialmente invitados a aquellos que lo necesiten, podemos arrancar con una asesoría completamente gratuita. Y venga, vamos al caso, a la historia de éxito, ¿no? Pues bueno, es una persona que le encantaba cocinar, él trabajó mucho tiempo y es una persona de, digamos que de edad, no tan avanzada, pero no era tan joven, 55 años, estuvo trabajando por 6 años en varios restaurantes, es decir, conocía la movida, saca un préstamo, ¿no es cierto? Y junto con su familia, montó un restaurante, ella a 12 años era casado, 3 hijos, tenía una hipoteca de pagar de su casa, de aproximadamente 1.000 dólares, y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Decide montar un restaurante, este restaurante de capital de, en la capital, ¿no es cierto? De una capital grande, ofrecía un menú diario y fines de semana también, trabajaba de domingo a jueves, mediodías y viernes a sábado, también daba, pues, las sedes, ¿no? Tenía aproximadamente una capacidad de 20 mesas y el posicionamiento de la marca y el precio era como entre medio y alto, no era ni muy bajo, hay que pedir ganar una posada, así nomás, pero tampoco era, pues, un restaurante, pues, de estrellas Michelin, ¿no? Era un promedio. Así que el menú diario, pues, era 20 euros, sí, porque este es un caso de allá de España. Menú del fin de semana, igual que 25 euros. Pues, bueno, no, miren, él estaba en la cocina, también tenía un ayudante de la cocina, tenía tres camareros, una de ellas era mi esposa, sí, este, en la persona, en la casa también era la hermana de, de, de la esposa, así que por suerte, es un ambiente para mí. ¿Qué pasó? Bueno, iba bien, también arrancó, unos años, pero en los últimos tres años, él veía que las cosas iban a bajar, 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 a bajar. ¿Sí? Entonces, este, lo bueno es que el estado de bajar el crédito, con el cual arrancó su restaurante, así que eso era positivo. Estaba con, tenía cierta utilidad, pero cambios en la misma, ¿no es cierto? Así que, de hecho, el fin de semana, sobre todo los fines de semana, iba anotando que cada vez tenía una. Entonces, ¿qué pasa en la parte digital? Tenía una página web, súper básica, con una especie de trajeza de presentación, una página de Facebook con 300 seguidores, Instagram, y a Virgo, pero no lo hacía nada, así que, pues, había sido un par de personas más. ¿Sí? Y, bueno, para el objetivo, llenar nuevamente el restaurante, que venga la gente a su restaurante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora vamos a entender cómo se fue, haciendo primero un análisis, y luego qué estrategias se fueron a hacer. Bueno, primero identificar que, justamente, que la gente iba a tener la propia competencia, por cierto, del sector, y porque él no hacía nada de estrategia digital, así que, bueno, primero identificar los tipos de clientes dentro de esto, pues, el lunes a viernes, la gente ejecutiva, se iba al almuerzo, pero que en esa semana era más una familia, gente que estaba de ocio, ¿no es cierto? Así que eso era súper importante también identificar. Entonces, que luego de ver que había que tener una presencia digital, una sólida, y luego de analizar los diferentes avatares que tenía este cliente, pues, se comenzó a organizar primero la web de Facebook, y dentro de eso, en la web se podían hacer reservas también, se manejó un poco el SEO, un repaso de la web, ¿no es cierto? Y, obvio, obvio, como es un restaurante 5.5, la fecha de Google My Business es importantísima, porque, pues, ahí se implementaron fotos, respondidas internas dentro del lugar, y eso ayudaba un montón. La publicidad, pues, era también lo importante, se utilizó como estrategia offline, online, que se iba a dejar en diferentes lugares del sector, ¿no es cierto? O otros locales, diciéndoles que, por favor, dejen dejar algo de publicidad del restaurante, ¿sí? Y también se hizo en Facebook Ads arrancando con tráfico frío, es decir, con intereses de restaurantes o restaurantes premium, ¿sí? Nada que tenga que ver con fast food, ni nada de comida que él no estaba en su vida, ¿ya? Y todo geolocalizado, es decir, cerca de la zona, para que la gente que, aunque tú puedes hacer esto en Facebook, ¿no? Cerca de un kilómetro, dos kilómetros, tú puedas decir, a estas personas quiero impactar con esta publicidad. ¿Qué más? Se hizo inbound marketing, es decir, mostrar todos los resultados de los platos elaborados, y ponerlos tanto en Facebook como en Instagram, ¿no es cierto? Tratando de potenciar también el hashtag del nombre del restaurante, para que la gente también utilice eso. Se hacía también un concreto mensual para regalar una cena, ¿no es cierto?, para un pareja, tomando en cuenta que uno de los caracteres eran familias. Así que, bueno, estas diferencias entre los clientes, también había que aplicar varias creatividades y mensajes, justamente pensando en aquellos que eran, digamos que, ejecutivos y aquellos que eran las familias que iban los fines de semana, ¿no es cierto? Entonces, de lunes a viernes eran publicidad más enfocada a almuerzos ejecutivos, para profesionales, ¿no es cierto?, y los viernes eran más para personas o familias. Así que, bueno, lo interesante de este caso es que ya de que iba de bajada, la facturación comenzó en el primer trimestre el 61% de su espacio, es decir, se aumentó la facturación en 24%. ¿Qué acciones se hicieron? Bueno, el tema de los costes en las calles, también, como parte de los sumidos. El segundo trimestre, 69% de los costes que llegamos subiendo, con un aumento de 34% de la facturación, y que acción era formando parte de una rica gastronómica organizada por el ayuntamiento. Esto, como ven, no es estrategia, es física. Donde yo me acerco a la comunidad, o en este caso, a la zona, a la temperatura de este lugar, para, este, proporcionar justamente este tema de la rica gastronómica. Tercer trimestre, 76, 73% de la facturación, ¿no es cierto?, aumentando la facturación un 40%, y, pues, también, utilizando la acción de un influencer local para que evolucione el sitio. Esto te ayuda un montón, siempre y cuando hay un bien, identificar qué influencer te puede servir. No hace falta el medio influencer, el influencer que son las dos seguidores, pero que haga esta actitud. Cuarto trimestre, 79% de la facturación, aumento de la facturación en un 50%, y estamos en el cuarto trimestre. Y una acción puntual para aumentar los clientes. Quinto trimestre, el 82% de ocupación, aumento a 58% de la facturación. Hicimos campañas especiales y algunas cenas para empresa. El sexto semestre, 93% de ocupación, aumento de la facturación en un 72%. Publicidad en Facebook y en Instagram, también se comenzó ya a promocionar. Y, este, al octavo semestre, hubo una ocupación del 103%. Es decir, que ya se repletaba el lugar y aumentó la facturación al 96%, ¿sí? Y que se hizo una guía de restaurantes para el extranjero. Como ven, en este caso, la implementación, como es un local físico, la implementación de diferentes estrategias, tanto online como online, hicieron que en sinergia y en suma, se vaya aumentando poco a poco. La constancia que ustedes den, no es que el primer mes o el segundo mes pasaron nueve trimestres para llegar a cubrir el 100% de la capacidad instalada del restaurante, lo cual era súper, súper importante. Así que, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Tomar en cuenta que cada negocio es independiente. Esa parte tiene sus fortalezas, sus debilidades, esas oportunidades y amenazas que impactan en un negocio. Y así que implementar diferentes estrategias de negocio y de marketing digital va a ayudar a que ese negocio salga a flote con la constancia, con la perseverancia y sobre todo haciendo lo que te gusta. En todo caso, esto es parte de lo que nosotros hacemos dentro de la estrategia digital personalizada de los negocios. Así que ya saben, no duden en contactarnos. Y pues gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos que ya mismo no se pueden suscribir. Ya mismo sale. Tengan paciencia, por favor, estamos ya. Les cuento que el tema de la pasarela ya está solventado. ¿Cuál es el problema de la pasarela que me han preguntado? Bueno, que no teníamos, nosotros en la academia queríamos hacer suscripciones recurrentes. El tema que la respuesta es muy automática. Ya les comentaré. En todo caso, ya estamos. Por tema de la pasarela, ya pasamos. Ahora estamos terminando de incluir algunos cursos, el Customer Journey que en algún momento también les había comentado. Y pues bueno. Gracias, gracias por estar ahí. y por este, porque sin ustedes de la otra relación no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista a una mujer que nos cuenta sobre un proyecto interesante que lo que hace es empoderar a las mujeres. Ya estamos en el mes de la mujer. Así que, no se lo pueden esperar. No se lo pueden perder. Nos vemos. Chau, chau. la gente. Chau.